El representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel, Pablo Aguilar Torres, señaló que fue un rotundo éxito el Maratón Cozumel, donde la ocupación hotelera llegó a los números proyectados de un 60% de ocupación. La participación de 2.700 deportistas generó una derrama económica de 75 millones de pesos. La respuesta fue muy positiva, logramos llegar a los porcentajes permitidos por la reactivación económica ante la nueva normalidad, estamos hablando de porcentajes alrededor del 60% de ocupación hotelera, alrededor de 2.700 competidores se dieron cita durante el fin de semana acá en Cozumel. Recordemos que este evento se dividió en dos días, que fue igual yo creo lo más conveniente ante la situación que se está viviendo, y los protocolos sanitarios que se tienen que seguir el 15 y el 16 de mayo, lo cual se generó una derrama económica estimada alrededor de 75 millones de pesos. Esto a raíz, obviamente, del flujo turístico que tuvimos hacia la isla de Cozumel, y obviamente los datos que nos han compartido los organizadores. Al ser un evento de primera ocasión acá en Cozumel, todavía habrá que revisar cómo fueron dando los resultados a través de las encuestas que se les envían a los diferentes competidores. Obviamente siempre se ha mantenido un porcentaje en promedio de tres acompañantes, veremos cómo se estuvo manejando, ya que tengamos las estadísticas finales de los organizadores, pero pues respondiendo a tu pregunta la respuesta y nos fue de manera positiva, de acuerdo a la información que nos han compartido por parte de los organizadores del Maratón Cozumel. La gran noticia fue que, pues ya lo sabemos, un cozumeleño fue el ganador de esta primera edición del Maratón Cozumel, lo cual nos da orgullo. Obviamente también la gran participación que se tuvo de los cozumeleños, vemos que a raíz del desarrollo de los diferentes eventos deportivos, ya hay una gran participación de gente de la isla a la cual se suma a competir estos eventos internacionales, y obviamente pues irán incrementando los flujos turísticos para este evento, el cual pues sí tuvo sus limitantes en el número de competidores y obviamente en los días que se tuvo que dividir la competencia para futuros eventos en próximos años. Hemos platicado inclusive tal vez mover fechas para el desarrollo de este evento. Pues como tú viste, hubo muchísimo calor el fin de semana, estuvo durísimo, entonces se tuvo inclusive que iniciar mucho más temprano el domingo pasado para hacer el maratón y el medio maratón. Sin embargo, pues muy contentos de que es lo que se logró obtener con esta primera edición del Maratón Cozumel. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado.